¡Abuela! ¿Por qué no nos cuentas un cuento? ¡Pero un cuento de Caillou! ¿Queréis saber qué hizo Caillou? El cuento de hoy se llama Caillou y Gilbert. ¡Mira, Gilbert! ¡Es el dibujo de un gato! ¡Estoy harto de pintar! ¡Quiero jugar con alguien! ¡Rosy! Caillou no quería jugar solo, pero también sabía que no debía despertar a Rosy cuando estaba haciendo su siestecita. ¡Caillou! ¡Shh! ¡No puedes despertar a Rosy! ¡Pero quiero jugar con alguien, papá! Lo siento, Caillou. Ahora no puede jugar contigo. Ya jugarás con ella cuando se despierte. Caillou no quería esperar para poder jugar. Quería jugar con alguien en ese momento. ¿Quieres jugar conmigo, Gilbert? De repente se le ocurrió que podían jugar a otra cosa. ¡Vuelve enseguida! Caillou sabía que a Gilbert no le gustaría un cuento sobre un perro. Sin embargo, pensó que le encantaría un cuento sobre un ratón y un cuento sobre pájaros. ¡Mira, Gilbert! ¡Voy a contarte un cuento! Esta es la historia de un ratón llamado Musi. Un día, Musi... Musi tenía un amigo que se llamaba Missy. Y un día, Missy y Musi... ¡Gilbert! ¡Mira qué ratón más mono! ¡Gilbert! ¡Mira aquí! Ya sé que podemos jugar. Estate quieto. Papá te llevará a dar un paseo. Cariño, pega esa punta. ¡Gilbert! Gilbert y yo jugamos a disfrazarnos. Yo soy el papá. Caillou, disfrazarse es un juego de personas. ¿Un juego de personas? ¿Verdad que a ti no te gusta jugar a esos juegos de niños pequeños? Eso es porque tú no eres un niño pequeño. ¿Entiendes? Sí. Bueno, Gilbert es un gatito, no una persona. Por eso le gusta jugar a juegos de gatitos. ¿Sabes a qué le gusta jugar? Sí. Te gustan los juegos de gatos, ¿verdad, Gilbert? ¡Miau! ¡Cógelo, Gilbert! ¡Miau! ¡Somos gatitos que juegan a un juego juntos! ¡Miau! ¿Has visto qué gatitos tenemos? ¡Miau! 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 ¡Gracias!